Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Caramba al viento Lento y contento Caramba al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas que rico se siente Y vámonos y tropical por toda la costa Chinchorreal De chinchorra a chinchorra No paramos a darnos una medalla Bien fría Bien fría pa' bajar la sequía No llevo mal y unos tragos de sangría Pa' que te suelte Pa' que te suelte Pongo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú le coquetea Tú le coquetea Tú le coquetea Baby tú estás duro y me gustas Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Pero ya, 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 ya Y dale lento Métele violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métele hasta abajo Está duro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Viendo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Baby, tú estás duro y me gustes Desde la isla del encanto Farro Lanzay Pedro Capó Georgie Noriega Y-O-I-O-I-O-I-A 3808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the Paradise I-O-I-O-I-O-I-O-I em挺 user to know I-O-I me guste a prayer I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I Haniness At OleHigh The Nile I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O-I-O Gracias.